Lo que a veces a uno lo confunde es, ¿tiene un demonio adentro o tiene una enfermedad mental? ¿Cómo se distingue eso? ¿Cómo usted mismo por ahí le llega un caso de decir, no, está medio loquito, no es que tenés... Son dos cosas distintas. ¿Pero se puede distinguir fácilmente? No, fácilmente no, pero el que se va especializando en esta tarea eclesiástica, poco a poco va comenzando a distinguir qué es lo maléfico y qué es lo psiquiátrico. Lo psiquiátrico lo vamos a enviar al psiquiatra. Y el psiquiatra cuando recibe la gente que nosotros le mandamos, a mí me pasó este caso curioso, ¿no? Yo le mandaba los enfermos mentales al psiquiatra, a dónde le iba a mandar el psiquiatra. Corresponde que lo tiene el psiquiatra. Para eso estudió medicina y psiquiatría. Y el psiquiatra vino un día a mi casa, es de acá de Buenos Aires, y me dice, padre, mire, esa gente que usted me manda, no me las mande más. ¿Por qué? Y serían tan difíciles de manejar y tan desagradable la tarea que le daban, que al fin y al cabo se hartó el médico y los echó, digamos así, ¿no? Porque es gente difícil. Es gente difícil. La gente que me viene a ver a mí es gente difícil. No el endemoniado o el psiquiátrico en sí, sino el entorno familiar. Ah, porque ya hay todo un cuadro. Y hay un cuadro psicótico, ¿no? Seguro. ¿Todos somos propensos de la misma manera a poder ser poseídos, se llama? No, no. ¿Cómo le abrís las puertas, digamos, para que el demonio se quita en un ser humano? Con el esoterismo. Exoterismo. Por ejemplo, los Zumbanda, ¿qué es? Tal, cual. Ah, usted dio en el clavo, mire. ¿Y sabés vos? No, lo escuché al padre muchas veces. Claro. Este, los Zumbanda es una secta que, es una secta que practica el satanismo, ¿no? Yo estuve ahora en Colombia y Miami estos días pasados haciendo conferencias sobre estos temas. Y en Colombia fue, no, en Miami, este, había un grupo de muchachos satánicos, yo no me di cuenta, que estaban en las tribunas al fondo y cuando yo empecé a hacer la oración de liberación, ellos hacían señales como para rechazar la oración que yo hacía, ¿no? Es decir, como para, a ver, neutralizar el poder de la oración. Pero... Como está entregado Satanás, no quiere apartarse de eso. Ah, porque ellos son seguidores de Satanás. Y por lo visto sí, yo no los conocía, ni siquiera me percaté del hecho, pero cuando yo salí del estrado y terminamos la función, me lo explicaron la gente que estaba conmigo. A la lección que había gente ahí del... Satán. ¿Y cuáles son?